¡971 participantes! ¡Que es un nuevo récord mundial! ¡Guinness World Records! Niños, estudiantes de escuelas primarias de 25 estados del país dejaron de lado sus vacaciones de primavera y se enfundaron en sus respectivos uniformes para tomar una clase muy especial, la cual le dio a Jalisco su primer récord Guinness por tener la clase de robótica más grande del mundo. Este récord se obtuvo al conseguir tener 971 participantes programando 300 robots o bots en una clase de menos de una hora de duración en el marco de Talentland, un evento de innovación y talento, rompiendo así la marca que anteriormente ostentaba Colombia con 880 estudiantes. A los participantes se les proporcionó un robot así como una computadora por mesa ocupada cada una por cuatro estudiantes, donde se les fue instruyendo cómo programarlos en bots como son conocidos en el lenguaje de robótica. La clase fue impartida por dos ingenieros de la Secretaría de Educación Pública del Estado, quienes enseñaron a los pequeños a mover un robot. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.